La Bienvenida a Adriana Chayo Le damos la bienvenida a Adriana Chayo, ella viene de Tucumán, protagonista de Los Miembros de la Familia, así que le damos la bienvenida. Película que estuvo en la apertura de este Festival Internacional Cine de las Alturas en su quinta edición en Jujuy. Antonio L. Esteves viene de Chile, de Santiago. Santiago, bienvenida, otro miembro del jurado en la competencia de documentales. Gracias Lucía, un gusto estar acá. La interpretación de esta actriz es tórica, intensa y creíble, haciendo un trabajo de magnitud y excelencia.